Con su venia, presidenta. La prisión preventiva es medieval y afecta a los más pobres, Alejandro Ope. Técnicamente, lo que están aprobando es mandar a un inocente a la cárcel, a alguien al que no le han aprobado ningún delito. Esta reforma es contraria a los derechos humanos, es contraria al principio pro persona, es contraria al principio de presunción de inocencia. Es por eso inconstitucional, es inconvencional, es regresiva, es abusiva, es una pena anticipada y por si fuera poco, a quienes más afecta es a los pobres y a las mujeres. La reforma constitucional que hoy se discute incrementa el catálogo de delitos del artículo 19 para la prisión preventiva oficiosa, pero también remata con un desprecio a la interpretación de los propios jueces al pedir que sea una interpretación literal. Es inútil insistir en el punto de la inconvencionalidad cuando hace unos días presentaban una iniciativa precisamente para quitar el control de la convencionalidad. Es inútil hablarles de lo que dice la Corte si la han castigado tanto, injuriado tanto. Pero ahí están las iniciativas. ¿Ustedes creen que violentando el principio de presunción de inocencia como lo han hecho sin pausa desde el 2019 podrán acabar con el contrabando, con el narcomenudeo o con la defraudación fiscal? ¿Ustedes creen que con la prisión preventiva oficiosa acabarán con la extorsión o con el trasiego de fentanilo y otras drogas sintéticas? Porque cómo les encantan los tipos penales abiertos que hasta pondrían en peligro a muchos doctores. Miren, cuando vinieron las reformas del 2018 y particularmente del 2019 impulsadas por Morena, el catálogo pasó de siete a más de 20 delitos. El resultado es que para el 2023 se habían registrado más ingresos de personas a las cárceles que en los últimos 15 años. No funcionó ese incentivo para que no hubiera delitos. Hay estudios en los que se prueba que las mujeres, que los más pobres son las principales afectadas con estas reformas al principio de presunción de inocencia. Cuatro de cada diez hombres privados de su libertad sin dientencia por la prisión preventiva oficiosa se enfrentan en las mujeres cuando son seis de cada diez las mujeres que se esperan años para que siga el proceso. Y todavía rematan con el artículo 19, con su segundo párrafo para decir que un juez no puede aplicar la perspectiva de género en el caso de esos delitos. Por eso le pido a la secretaría que lea el segundo párrafo del artículo 19 constitucional tal como viene en el dictamen. Permítame, diputadas son tan amables de tener su reloj. No hay secretaria, si gusta yo le doy la lectura. No, no es cierto. Es esta. Artículo 19, segundo párrafo. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Imagínense, realmente lo que hacen es prohibirle a los jueces y a las juezas interpretar con perspectiva de género. Esto es gravísimo, es una manifestación de desprecio hacia los jueces y contra la interpretación conforme del precepto, como en su momento sugirió el ministro de la Suprema Corte de Justicia, González Alcántara, del cual ya sé que no quieres oír hablar porque con dignidad cumplió su función. Es gravísima, es gravísima que ahorita se le prohíba a los jueces interpretar. Es gravísimo este dictamen porque desaparece la facultad interpretativa y con ello la facultad de la perspectiva de género. ¿Saben para qué les sirve este artículo 19? Para resolver el dilema entre ser y no ser represor. Quieren legalizar la represión. Ya hicieron el ridículo ayer en la Comisión Interamericana y en los Derechos Humanos. Ustedes lo que quieren es un juguetito para perseguir periodistas, para perseguir a la oposición, para chantajear a empresarios con la defraudación fiscal, sin importar que los más afectados sean los pobres y las mujeres. Lo que quieren es legalizar la represión. Y cuidado, porque también se irá contra ustedes, porque las dictaduras son muy duras con la oposición, pero contra los propios son mucho más crueles. Por eso les da tanto miedo pensar diferente. Gracias.